El presidente López Obrador reconoce que los 32 migrantes secuestrados fueron liberados, más no rescatados, y reveló que el secuestro fue para extorsionar a sus familias que se encuentran en Estados Unidos. El Estado Islámico es el autor del atentado que causó la muerte de más de 80 personas en la ciudad iraní de Kerman y 300 heridos durante un homenaje al general Qasem Soleimani. La República Islámica declara que este día es de luto y que considera el ataque terrorista como el más mortífero desde la proclamación del régimen en 1979. La selección mexicana de béisbol sube de posición en el ranking de la WBSC con 4.764 puntos y es la segunda mejor del mundo. Con este puntaje la novena mexicana supera a Estados Unidos, que se quedó con 4.492 puntos y Corea del Sur con 4.353 unidades. Amber Heard resume entrenamiento para la película Aquaman 2 con el personaje de Mera. La actriz hace público el video y fotos en redes sociales y muestra su preparación para la actuación en la película y agradece al equipo que la preparó para las escenas rudas. Qua la actriz hace después pero긴 merge. Con quien leice leice. Qua la actriz hace públicas. Qua la actriz hace buenos días. Qua la actriz haceingly ama. Qua la actriz hace más tiempo. Qua la actriz haceato. Qua la actriz hace yolk. ¡Gracias!